Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En una edición especial del programa Hoy con William Sánchez, nos trasladamos a Jarabacoa para una entrevista exclusiva con Ramfis Domínguez Trujillo, mejor conocido por ser el nieto del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó República Dominicana de 1930 a 1961. Ramfis, hijo de Angelita Trujillo y padre de tres hijas, todas nacidas en Estados Unidos, estudió en Escuela Secundaria de Miami, donde se destacó en el 2% de los estudiantes más distinguidos en todo Estados Unidos. Se gradúa de Administración de Empresas y Negocios Internacionales en la ciudad de Miami, y desde allí se dedicó por completo a los negocios, organizando su primera empresa a los 21 años. En el 1994 fue reconocido como uno de los jóvenes emprendedores más destacados de Estados Unidos. Durante todo el tiempo que le impidieron regresar al país, él y su familia soñaron con venir a la República Dominicana. Por lo tanto, cuando en el año 2000 se le eliminó este impedimento por decreto, empacó rápidamente y comenzó a recorrer cada una de las provincias y municipios del país. En el 2016 anunció su candidatura para presidente de la República Dominicana para el año 2020. Inicialmente, la candidatura estaba bajo el partido político PDI. A fines del 2019, llegó a un acuerdo para ser candidato presidencial por el Partido Nacional de Ciudadanos, PNBC, con una propuesta de gobierno basada en valores e innovación. En hoy, con William Sánchez, Ramfis Domínguez Trujillo, vamos a conocer más de su historia. Ramfi, ¿cómo estás? Muy bien, encantado, encantado de estar aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Un inmenso placer, de verdad que sí. Estoy sumamente encantado en conocerte, porque quiero que sepan, señores, que este hombre, así como ustedes lo ven por la televisión, de verdad, detrás de cámara es sumamente humilde, muy enfocado, y es una bendición para nosotros tenerte en nuestro medio. Gracias. Realmente, para mí es un inmenso placer, y siempre buscando la oportunidad de tener contacto con todos los dominicanos, para que me conozcan un chismán. Y mira, este programa que se ve en TV Quisqueya, en Nueva York, donde tú tienes un arraigo muy fuerte, este programa se ve muy bien en Nueva York, así que una gran oportunidad para decir muchas cosas para ellos. Hay que mandarle un fuerte abrazo y un beso a toda esa gente de allá. Tú sabes que este proyecto, nosotros lo iniciamos, realmente fue en Nueva York. En Nueva York es que inicia todo esto. Y para mí ha sido una gran bendición contar con todo ese batallón de gente que tenemos por allá, que mira, que nos han demostrado un apoyo tan bonito, tan sincero, porque yo siempre he dicho que ellos tienen una visión más objetiva de lo que pasa aquí en República Dominicana. Es verdad. Y entonces, en esa misma medida, ellos pueden hacer y deshacer y decir, y tienen plena libertad. Y yo siento que la diáspora dominicana, sobre todo, vive más apegado a las raíces nuestras. Nosotros vamos como caminando hacia un poco hacia la transculturalización y ellos más apegados hacia el dominicanismo. ¿Tú sientes eso también? Totalmente. Mira, cuando yo veo que esa gente están desesperados porque ellos dicen, yo quiero regresar a mi país, yo quiero tener la oportunidad de que mis hijos se críen en República Dominicana. Yo tengo, por ejemplo, mis tres hijas, que es increíble, nacida en los Estados Unidos, y ellas dicen, papi, pero es que yo quiero estar allá, yo quiero estudiar allá, yo quiero mudarme para allá. Hablemos un poquito de ti. Hablemos un poquito del joven, del niño, y hablemos un poquito de la composición familiar. ¿Tú naces en Nueva York o tú naces en República Dominicana? Yo nací en Nueva York el 22 de mayo del 1970. ¿De mí, cuánto, cuánto? Son 50 que cumplo este año. ¿50? 50. Tú eres bastante joven. Sí, un baby. Eso me dicen mis hijas. Mentira. Esas son unas abusadoras. Te acaban, te acaban. Sí. 50 años, naces en Nueva York. Vienes de una familia que desafortunadamente el apellido, tú has tenido que cargar con todo esto, de tu abuelo. Cosa que no ha sido fácil, me imagino. Hablemos de tu madre. Tu madre se va a Nueva York fruto de la muerte de tu abuelo, ¿cierto? Ella salió exiliada de aquí en el año 1961. 61. Se mudó a Europa, duró creo que 5 o 6 años en Europa. Se mudó a Estados Unidos y entonces ahí se casa con papi y entonces yo nací producto de ese matrimonio en Nueva York. Te educaste allá, viviste toda tu primaria allá. Así mismito. ¿Y qué estudiaste cuando saliste del bachillerato? Administración de Empresa. No me digas. Administración de Empresa. Yo, mi papá quería que yo estudiara Derecho y yo decía que el Derecho no porque todos estaban torcidos. Entonces yo quería algo donde yo pudiera realmente hacer las cosas bien hechas, sin presión y desarrollar mis propias ideas. Y dije, mire, yo quiero ser empresario. Mi papá se molestó conmigo. No me digas. Sí, me dijo tú, mire, es que esa era la cultura, la gente decía, o abogado o médico. Es verdad. Punto. No había otra forma. Por eso yo soy abogado de profesión. Yo soy abogado de profesión. Claro. Y no he ido a un tribunal nunca. La presión familiar. Ni he hecho un documento nunca. Yo estudié incluso precursor al Derecho Internacional que le decían en ese momento estudios de Derecho Internacional Comparativo. Correcto. Y dije, no, me quedo con mis negocios y abrí mi primera empresa a los 21 años. ¿En qué universidad estudiaste? En la Universidad de Miami. ¿La de Miami? O sea, que te fuiste a Miami, me imagino que entre 18 y 17 años. No, le salieron huyendo al frío a los tres meses de haber nacido. Mi papá ya, tenían dos años allá, paleando nieve. Y mi papá decía, no fuimos, no fuimos. Ah, porque tú no te criaste full en New York. No, no, duré dos meses. Se fueron a la Florida. Sí, sí, con ese calorcito trópico. ¿En qué parte de la Florida vivías? En Miami Beach. En Miami Beach. En Miami Beach. Y ahí duré toda la vida hasta que me casé prácticamente. Te iba a preguntar, ¿cómo naciendo en Nueva York? Porque veo muchos niños que ni siquiera hablan español. Nacen en Nueva York y hablas tan buen español. Y es que tú vivías en la Florida, que es un estado prácticamente en español todo. Bueno, pero en casa, tú sabes que nosotros teníamos una ley, batuta y constitución que se llamaba Mi Mamá. Mi Mamá. Que cuando nos agarraba hablando inglés en la casa, nos apuntaba 500 líneas. Si nos agarraba dos veces en una semana, mil líneas. No debo de hablar inglés en la casa. Guau. Entonces, fue impuesto. Una bendición. Sí, totalmente. Eso te permite hoy, precisamente, poder ser candidato a la presidencia en la República Dominicana. Absolutamente. Porque tú imaginas, tú siendo candidato a la presidencia. Y hablando como un gringuito. Hablando como un gringo. Como mucha gente de allá. Que yo les digo, ustedes son dominicanos. Y me dicen, sí, yo sé. Y te dicen, sí, so, so. Mira, entonces comienza tu primer negocio con 21 años. Con 21 años. Y pasé el trabajo como yo. ¿Qué negocio? Fue una imprenta comercial. No. Porque yo dije, mire, yo no tengo cuarto. Yo tengo que buscar algo donde yo pueda empezar a trabajar y moverme sin cuarto. Y yo dije, bueno, si yo busco los clientes y voy a una imprenta común y corriente y puedo negociar precios. Y ahí empecé. Y duré desde el 91 hasta el 96 cuando logré realmente fortalecer la empresa, comprar una gran nave. Guau. Y entonces endeudarme hasta aquí para comprar todos los equipos. Porque yo tenía unos buenísimos equipos de Alemania, de Japón también, que eran buenísimos equipos. Y logré realmente tener una gran imprenta ya y hacíamos mucho trabajo. O sea, que este fue como el negocio base tuyo. Ahí fue que yo me impulsé. Porque nosotros duramos 5, 6, 7 años creciendo esa empresa después de eso. Y nos convertimos en una gran empresa, iba a decir República Dominicana, ojalá, no en Estados Unidos, trabajando con la industria de la música, de carro. Grandes empresas que nos favorecieron con su trabajo y su apoyo. Tu mamá, ustedes crecieron, tu mamá estaba trabajando, me imagino, y tu papá. Sí. ¿Qué trabajaba tu madre? Los dos trabajaban, bueno, mami apoyaba a papi en su negocio de desarrollo de bienes raíces. Te pregunto porque existe siempre la creencia aquí que tu mamá, por ser hija de Rafael Leonidas Trujillo, quedó con mucho dinero. Bueno, ellos se fajaron, los dos se fajaron a trabajar. Se fajaron a trabajar. Los dos. En real estate. Sí, en real estate. Papi desarrolló un gran número de proyectos allá, en las mejores zonas, de todos tipos. Y ahí empecé yo también, fue mi primera incursión en el negocio de bienes raíces con 10 años, porque mi papá me llevaba al proyecto. Ajá. Y me decía, siéntese ahí a contestar el teléfono. Y cuando llegaban gente, clientes a comprar, entonces yo también me metí ahí de fresco en todo. Pero cuando llegaba el momento de mover nevera, estufa, a los apartamentos. Y en ese momento decía, váyase con su hermano a mover estufa y a ponerlo en los apartamentos. Papi, póngase a trabajar. Dime una cosa, ¿qué pasó con la empresa de la imprenta? Yo la vendí. Ok. Porque en el año 2000 nos quitan el impedimento de entrada a la República Dominicana, a toda la familia. Y de inmediato yo lo primero que quería hacer era estar aquí en mi país. No me digas. Y entonces yo me mudé para acá en el año 2002 y la imprenta no se puede manejar de lejos. La vendí en el 2003. ¿Y te viniste a la República Dominicana? Y vine para acá. Y empecé a hacer vida cotidiana aquí. Empecé, compré apartamento. Empecé o intenté abrir un negocio aquí. No me fue muy bien porque aquí hay una gran falta de institucionalidad. Hay una falta de apoyo, de justicia. Y aquí lo que impera es la ley del chivo. ¿Qué sentías tú siendo un joven, digamos de 18 años, que quiere salir, que quiere viajar, que quiere irse a la playa de la República Dominicana, que tiene sangre dominicana y que no podías venir? ¿Qué sentías? Mira, eso tú sabes que es algo que a mí me conmociona, me conmueve, me produce un sentimiento muy duro. Me impacta aún hoy. Sí, porque era una gran frustración. Incluso yo hice la anécdota en un programa de televisión hace un tiempo que cuando nosotros íbamos a España a ver a mi abuela, nosotros llegábamos al aeropuerto de Barajas y a nosotros nos criaron como dominicanos de pura cepa. O sea, a mí me decían, mira, tú eres dominicano, nosotros estamos aquí, le agradecemos a los Estados Unidos por todo, pero tú eres dominicano, no te olvides. Entonces mi casa se comía arroz, habichuela, con con, plátano, o sea, dominicano, dominicano. En otras tierras. Y entonces de repente yo decía, pero yo quiero ir, me decían, no, pero tú no puedes ir. Guau. Y entonces llegaban mis parientes, me traían la mentica de guardia, me decían, mira, qué chulo, me traían yuca, digo yuca, cazabe, todo tipo de cosas. Yo decía, pero yo quiero ir, no, tú no puedes ir. Tú no puedes ir. Entonces yo sentía una gran frustración desde chiquitico y cuando yo iba a España, yo me acuerdo que para mí lo más grande era encontrarme con un avión de dominicana de aviación. Y cuando yo veía ese avión en el aeropuerto de Barajas, porque en ese entonces teníamos la línea bandera que volaba y que era un orgullo ver a lo largo del avión esa gloriosa bandera dominicana. Y yo siempre me iba al gran ventanal corriendo para ver el avión y mamá y papi me llamaban la atención, muchachito ven para acá. Yo decía, ay papi, dame cinco minutos, yo lo que quiero ver es el avión cuando despegue y se meta entre las nubes. Porque yo decía, yo decía en ese momento que en algún momento yo sabía que yo iba a poder venir a mi país. Y para mí era increíble ver ese avión que iba donde yo quería estar. Y ese fue, incluso mi cuñado me dijo, el hermano de mi cuñado me dijo, porque un gran amigo, un gran dirigente de nosotros plasmó esa historia en una pintura. Y me la regaló, la tengo en el comando de campaña en mi oficina. Y el hermano de mi cuñado me dice, mira, ahí fue que se inició este proyecto. Ahí. Esa frustración, ese deseo de estar en tu país es lo que hoy te hace desear ver el engrandecimiento de la patria. Ese contacto, esa conexión que tú tienes con tus raíces es lo que te ha impulsado en este proyecto. ¿Y qué sentiste entonces ese primer día que tú abordaste un vuelo para irte a Santo Domingo? Mira, nosotros habíamos venido hasta la edad de 30 años, tres veces, con la familia, una vez con mi mamá, una vez con mi hermana y otra vez vine solo en el 92. Para tratar un asunto, una diligencia que me mandó mi papá a hacer todo con la anuencia del doctor Balaguer. Ok. En el 30, digo, cuando cumplí 30 años, vine por primera vez, vinimos a la toma de posesión de Hipólito Mejía, que era el ex primo hermano de mi papá. Y yo vine, la verdad que con el tumulto y el afán de la toma de posesión, como que no me percaté. No lo sentí en ese momento. También porque viniste a un viaje que era oficial, o sea, no era del corazón. Correcto, pero sí debo decirte que yo regresé a las dos semanas, me fui y a las dos semanas volví. Y cuando aterrizó el avión, yo lloré. Porque ese era el viaje que el joven, que la persona, que el humano, anhelaba. Sí, yo lloré. Me acuerdo como, oye, me acuerdo llegando de noche, viendo las luces y dije, wow, soy un hombre libre aquí ya, por fin. Aquí estoy en mi país. Y yo nunca, nunca me he sentido en ningún país del mundo. He tenido la dicha de viajar a muchísimos países. Nunca me he sentido como aquí. Nunca. Nunca. ¿Sientes que la gente te acepta? Que la gente te adora. Yo he podido ver, estamos aquí en la casa de un buen amigo que nos ha invitado, y veo como la gente te abraza, te quiere, te va. O sea, ¿es un tema de candidato o es un tema de ranfi? Mira, yo no sé. Yo lo que te puedo decir es que yo no merezco el cariño y el apoyo tan preponderante que yo recibo de la gente. Eso es algo increíble. Yo no tengo cómo agradecer eso. Donde quiera que yo voy, me reciben con un abrazo, con beso, y yo soy un tipo de persona que a mí me gusta abrazar. Yo soy de dar beso y abrazo. Sí. A todo el mundo, porque yo soy así, por naturaleza. O sea, yo a mis hijos, digo, a mis hijas, las abrazo, a mi familia, a todo el mundo. Yo soy así, yo soy, me gusta eso. Soy muy expresivo. No soy expresivo con la boca, no digo muchas cosas con la boca, pero con el abrazo. Con el abrazo. Entonces, ese joven que tuvo impedimento de entrada a su país, a su tierra, a sus raíces, y me has dicho ya tres veces en este primer bloque, donde comienza este proyecto y el inicio del proyecto. Yo me tengo que ir a una pausa comercial, pero quiero que hablemos dónde inicia este proyecto presidencial tuyo y en qué está inspirado. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Pues nos vamos, señores, a la primera pausa comercial de este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Hoy conversando con el candidato presidencial, Ramfi Trujillo, a quien yo le estoy diciendo tú, porque es un hombre muy joven. Así que no se vayan. Regresamos en breve. Hoy con William Sánchez es patrocinado por Latinos Service, en el 49 North de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania. Salón Mirangel, Bavor Beauty Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados. No se vemos en el próximo paso de la disease. ¡Eresと思います! ¡Peaca!